Igual, y les voy a decir esto, que me lo dijo una amiga mía y yo siempre lo repito, con un óvulo seas un hijo, no necesitas 100.000 óvulos. Entonces si alguien te dice, tenés una baja reserva ovárica, hay miles de cosas por hacer, hay miles de tratamientos y hay miles de fórmulas por las cuales una mujer se puede quedar embarazada. A mí lo que me ayudó mucho, yo hice acupuntura durante mucho tiempo, el año pasado, y el principio de este año hasta que arrancó la pandemia, con Marcela Beltramo, y me está pateando la chica en este momento. ¡Ay, mi amor! ¿Ya tenemos nombre, Sofi? ¿Eh? ¿Ya tenés nombre? No, estamos con varios nombres que vamos pensando y que lo vamos a ir, y decimos, a ver, ¿le pondríamos tal? Y después sí, bueno, no, bueno, no sé. Pero como que estamos re relajados los dos, y de repente me doy cuenta que estoy tan relajada, que digo, a ver, me faltan tres meses y pico, ponele para parir. O sea, no es tanto. ¿Así? Y parto. Entonces, digo, hay que ir preparándose, ¿no? Ahora empecé a ser mágico. Sí, sí, totalmente. Te cuento a mi mamá lo que le pasó conmigo. Bueno, primero que estaba convencida de que yo era un varón. No, es cierto. Sí, yo era Juan. Entonces, fui Juan, 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 y el día que fue a parir, de repente una nena, no tenía nombre. Te lo juro, o sea, tremendo. Y de la nada, de la nada, viene la partida y dice, ¿cómo se llama? Y mi vieja se quedó así con papá, tipo, ¿viste? Cuando duros. No tenía nombre. Y dice, ¿no? Carolina. Bueno, pero te dije, no es que te puso, no sé, puerta, ¿viste? Porque no se va a ir el nombre. No se me ocurre el nombre, se va a llamar, no sé, televisor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué opciones barajan? ¿O no las quieres quemar? Josefina, que me encanta. Josefina, me encanta. Mira, ahí una dice algo que me encantan a mí, estas historias. Una mía mía hizo tratamiento a 11 años y de la nada llegaron dos hijos. Bueno, hay veces que para mí, hoy, gracias a Dios, existe la medicina y todo lo que es la reproducción asistida. Gracias a Dios. Todo lo que es fertilidad, gracias a Dios que existen esos médicos, que existe toda esa gente que ayuda a tantas mujeres a cumplir sus sueños. Entonces, mientras funcione, bienvenido sea. Pero también hay un montón de situaciones en las cuales la mujer tiene que entender que a veces, o sea, no se puede controlar todo. Yo creo que nosotros en la vida estamos demasiado acostumbrados a controlar todo. Todo. ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora comés? ¿Cuándo vas a pagar las cuentas? O sea, está bien, tenés que pagar, no sé, del 1 al 5. Pero digo, todo está como muy computarizado. Como demasiado mecánico todo. Y de repente hay algo que a veces tiene que ver con la temperatura del cuerpo, que en ese momento justo enganchó con el espermatozoide del hombre, con el óvulo de la mujer, y estaba a tal temperatura, y ese óvulo era fértil y estaba, ¿me entendés? Entonces, ahí justo enganchó, tenés un montón de cosas. Es un milagro. La psiquis, la psiquis. Está relajada.